Diferentes usos que puede tener la botella de ron 8 años viejo de caldas y la de 15 años. La industria licorera de caldas ha diseñado estas botellas con la intención de que el cliente le dé un segundo uso. Todas sus piezas son removibles y tienen una pega que al quitar las piezas no deja ninguna mugre ni el vidrio con manchas. Totalmente liso y limpio. Esta botella tiene un vidrio muy grueso y una tapa de corcho artificial. Los usos que le puedes dar a esta botella es como una licorera, es decir, para que almacenes el trago que desees. También sirve como un jarrón para que coloques alguna flor o en estos tiempos de pandemia aquí puedes almacenar el alcohol desinfectante. Como ves, le puedes dar el uso que se te ocurra. Lo malo del asunto es que esto le facilita las cosas a los ilegales para falsificar este tipo de productos. En el próximo video te mostraré una botella de ron 8 años falsificada. Cuéntame en los comentarios si sabías que le podías dar un segundo uso a estas botellas.